¿Y qué pasaste, venerio? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog En el que hoy vamos a hablar de las dos nuevas series que llegan al canal Lo primero de todo es que estoy grabando con gorra Hacía años, hacía años que no me grababa con gorra, tío Pero es que no sé, tenía el pelo mal y he dicho, mira pues Hay que solucionarlos todo de alguna forma, así que nada, gorrita y fuera Vamos a comenzar con el vídeo, ¿vale? Como digo, vamos a comenzar dos nuevas series en el canal Una ya os podéis imaginar cuáles De hecho no la voy a ocultar, es la serie de suscriptores Lo habrán puesto en el título en algún sitio Una de las series de suscriptores, ¿vale? Es el S de Spectres, que va a empezar dentro de poco De hecho, dentro de una semana, ahora hablaremos, ahora hablaremos de eso Y la otra serie, que la voy a anunciar ya Porque vamos a hablar primero de eso y ya después nos metemos con el S de Spectres Que es un poco más complejo La primera serie, bueno, no, no va a ser la primera serie Bueno, ya os comentaré Bueno, ya iréis viendo por el canal y en publicaciones Y yo lo iré avisando de cuándo van a empezar estas series, ¿vale? Pero son dos series Van a sustituir el horario que tenía la Superliga Definitiva Martes, jueves, sábado Y van a ser martes y jueves Martes y sábados, perdón S de Spectres Y los jueves tendremos el modo carrera de miembros ¿Qué es el modo carrera de miembros? Os preguntaréis Pues los miembros del canal Van a tener la posibilidad de elegir la próxima serie ¿Vale? Dentro de las posibilidades Dentro de las ventajas que tienen los miembros del canal Pues incluir esa, ¿no? La de que los miembros pudiesen elegir equipos para modo carrera Cuando suba este vídeo Al poco tiempo de subir el vídeo o algo Pondré una publicación exclusiva para miembros Y serían los miembros que hay ahora mismo en el canal Los que elijan qué serie Vamos a comenzar De hecho los miembros De momento son dos Sabéis que os podéis unir Tenéis por ahí la opción de uniros Y ya está Si os queréis unir y ser miembros Y tener la posibilidad de elegir La primera serie de miembros del canal Pues tenéis esa posibilidad ahí, ¿no? ¿Va a ser una serie que mantengamos? Sí, va a ser una serie que mantengamos en el tiempo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que esos miembros van a elegir el equipo ¿Vale? Habrá un sorteo entre los equipos que me digáis o lo que sea Y a partir de ahí, pues Haremos como hemos estado hablando con el Dormund, ¿no? Cuando acabemos la primera temporada Haremos una encuesta Eso ya general En el canal Y... Bueno, pues tendremos la posibilidad De seguir con ese equipo O empezar con otro equipo De seguir en ese mismo modo que real Con otro equipo Ya eso lo iríamos viendo, ¿vale? Pero los miembros tendrán la posibilidad De elegir el equipo Así que nada Vamos a... Eso, eso, claro Por un lado Por otro lado Vamos a hablar de la maravillosa serie de suscriptores Esa de la que llevamos hablando ya Un par de semanas Incluso más Incluso más Llevamos ya hablando tiempo de esa serie Y como ya he venido avisando durante mucho tiempo Tanto los miembros del canal Como la gente que haya hecho algún tipo de donación Durante este tiempo Va a participar en la serie al 100% ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? El año pasado no sé cuántos jugadores eran exactamente Si eran 25, 26 Este año van a ser 30 jugadores ¿Vale? Vamos a coger 30 jugadores ¿Vale? 30 suscriptores que van a participar en la serie Y a partir de aquí Bueno, pues hay que explicar Cómo vais a tener posibilidad de participar en esta serie Pero antes Antes De que empiece a alterarse alguno Hay que hacer cuentas Hay que hacer cuentas Vamos a... Vamos a decirlo así Hay que hacer cuentas No me pongáis comentarios Quiero participar El que esté escribiendo Dejad de escribir Quiero participar Porque no vas a participar Quieto Quieto Ahora voy a explicar Cómo tenéis que participar Quieto Parado Vamos a explicar Porque son 30 jugadores ¿Vale? Pero aquí hay que ir restando Hay que ir restando De los 30 Uno soy yo Así que ya Aquí se quedan 29 De los 29 Hay que quitar 6 Diréis que 6 Hay que quitar a los 6 jugadores de leyenda del año pasado ¿Vale? De las 2 series del año pasado Dije que los mejores jugadores Iban a participar en la serie de este año Si esas personas Continúan en el canal Los tengo fichados Os tengo fichados en las cuentas de Youtube Así que si dejáis un comentario No, de hecho Si dejáis un comentario no Dejad un comentario Poniendo vuestro correo Los jugadores de leyenda Sabéis quiénes sois Y si no Pues os los digo Los he estado mirando antes Teníamos a Oscar Parra Teníamos a Yuri Y teníamos a Eduardo Dal Dentro del S de Spectres Y los jugadores de leyenda De Chavalería Que eran Raúl González Dani Puello Y Carlos González ¿Vale? Os tengo fichadas las cuentas de Youtube Así que si me dejáis un comentario Con vuestro correo Os mandaré Información De cómo participar en la serie ¿Vale? Ahora hablaremos de eso Bueno Estábamos con 30 Quitándome a mí 29 Quitando estos 6 Son 23 huecos ya Y ahora hay que quitar Pues a las personas que son miembros O que han donado De momento son 5 personas Es decir Que ya se queda con 18 Y si de aquí Y si de aquí A que empiece la serie Hay algún miembro nuevo En algún directo Con alguien Pues se seguirá restando De esa cantidad En principio Vamos a poner 30 ganadores ¿Vale? De lo que va a ser El sorteo Barra competición De la que vamos a hablar ahora Pero de esos 30 En principio Solo 18 Van a estar finalmente En el equipo Lo que he dicho Si de aquí A un futuro O bueno Ponedos en el caso Alguno de los jugadores de leyenda No está ya en el canal No me contacta Pues entonces En vez de 18 Pues sería 19 o 20 Si alguien llega y dona Donan 3 personas Hacen 2 miembros Son 5 más Pues en vez de 18 Serían 13 ¿Vale? Eso ya va a ser variable De aquí a que empiece la serie Así que Estad atentos Estad muy atentos Y Y haced todo lo posible Para estar Y ahora ya sin más Aclarado todo el tema De cuántas personas Van a estar Hablemos de De cómo va a funcionar Cómo vamos a hacerlo Tenemos una web Llamada Glim.io No es la primera competición Que hago aquí Aunque sí que es verdad Que hace muchísimo tiempo Que no hago una Hice una como Como en FIFA 15 O algo así Sorteando Sorteando monedas Así que imaginaos ¿No? Hace Hace muchísimo que no uso Que no uso esta web Pero llevo ya Una semanilla Investigando Y hemos conseguido hacer Aquí una competición Supongo que es una web Que muchos conoceréis Es una web donde Tú haces acciones Por esas acciones Tienes unas entradas Digamos Unos puntos Y Cuantos más puntos tengas Más posibilidades tienes De que te toque De que seas uno de los ganadores Del sorteo En este caso ¿No? Aquí Yo no elijo los ganadores Los elige Lo que es la web Simplemente Con las entradas que hagas Y con las acciones que hagas Pues va sumando Y cuanto más tengas Más posibilidades tienes ¿Vale? Sin más Tenéis un link en la descripción ¿Vale? Está abierta Desde que suba este vídeo ¿Vale? 16 de marzo A las 9 Hora española ¿Vale? Hora española Bueno Cuando veáis este vídeo Pues son las 9 Cuando suba este vídeo Mejor dicho Son las 9 De la noche Del 16 de marzo En otro país En no sé qué hora será Pero la competición La cerraremos El jueves ¿Vale? El jueves A las 8 de la mañana Porque yo ya era el jueves Empezaré a mirar ganadores ¿Vale? ¿Qué más tengo que comentar de esto? Pues esto Es lo primero que vais a encontrar ¿Vale? Cuando entréis en la web Vais a encontrar esto Tenéis que poner vuestro nombre Y por supuesto Un email de contacto Tenéis que estar Muy atentos Al email de contacto Muy atentos al email Porque Yo empezaré A mandar correos Cuando ya se acaba esto Se acaba el jueves Pues ese mismo jueves Empezaré a mandar correos Con un formulario Del que hablaremos ahora ¿Vale? Para que podáis Ponerme las características De los jugadores ¿Vale? Ahora veremos el formulario Pero Lo que digo Estad muy atentos El sorteo Termina El jueves A las 8 de la mañana Tenéis 24 horas Para Darme vuestra respuesta Con el formulario del jugador Si no lo hacéis Pues Buscaré otro ganador ¿Vale? Es así de simple Así que Estad muy atentos al correo Para ver si habéis ganado Estad atentos a la web Podéis entrar a la web A mirar los ganadores Y Y nada Os mandaré un correo Con el formulario Del que hablaremos ahora Esto es lo que vais a encontrar ¿Vale? Nombre Y el email Importante Imprescindible Vaya Si no es que no podéis Eh No vais a atrever La posibilidad de participar Eh Esto por un lado Cuando ya Os hayáis registrado Bueno Hayáis puesto vuestros datos Os aparecerá esto ¿Vale? Que son las formas De participar Dentro de esta Competición Barra sorteo Tenemos Un problema Un problema Entre comillas A ver Es que Youtube Con las nuevas políticas No deja que Dentro de Páginas externas Pongas cosas como Suscribirse a un canal Como darle like a un vídeo No deja poner cosas de esas ¿Vale? Eh Porque los típicos gilipollas De siempre Pues usan estas cosas Para Hacer sorteos falsos Y hacer mierdas falsas Y es por eso que Youtube Ha restringido esto Y desde esta web No me dejan De poner por ejemplo Que os suscribáis al canal de Youtube Que veáis este vídeo Que veáis like Y todo eso Yo me voy a dejar de poner Acciones de esas Eh Que me habría gustado ponerlas Hacerlas diarias Para que los que más Estuviesen ahí a tope Pues Tuviesen la oportunidad 100% de participar Pero bueno Tenéis esto Tenéis Visitar mi canal Por eso podéis sumar un punto Solo podéis visitar al canal No os puedo poner Lo que digo Que veáis un vídeo Que deis like a un vídeo No puedo poner nada de eso Entonces Se me ha ocurrido Pues poner el resto de redes Que tenemos Si me seguís en Twitch Seguir en Twitch No suscribiros a Twitch ¿Vale? Suscripción a Twitch es el pago Seguirme en Twitch Es gratuito ¿Vale? Tenéis ahí Mi canal de Twitch Y por eso Sumaréis 5 puntos ¿Vale? Sumaréis un punto Por lo de Youtube Porque me parece una tontería Pero quería poner algo Relacionado con Youtube 5 puntos Por seguirme en Twitch Y después tenemos también 3 puntos Por seguirme en Twitter ¿Vale? He puesto menos a Twitter Que a Twitch Porque realmente Twitch Creo que es algo Que tiene más relevancia Es algo donde voy a estar Subiendo contenido O donde voy a estar Haciendo directos Bastante ¿No? Es el objetivo Es el objetivo Después ¿Qué más tenemos? Tenemos 3 preguntas ¿Vale? ¿Cuál es la serie Que más te gusta? ¿Cuál es la serie Que menos te gusta? Y contestas estas preguntas ¿Veis que sale un candado? Estas preguntas Estarán bloqueadas Hasta que hagas 2 acciones De las 3 que tienes arriba Tienes 3 acciones Una es visitar el canal de Youtube Otra es suscribirte a Twitch Bueno Seguirme en Twitch Mejor dicho Y otra es seguirme en Twitter Si por ejemplo Visitáis el canal de Youtube Y me seguís en Twitch Directamente Se os desbloquearán Las 3 abajo ¿Por qué se ha abierto el nuevo ese? No lo sé Me he rayado muchísimo Con completar 2 de las 3 Como digo Desbloquearéis las preguntas Las preguntas son fáciles Son sencillas ¿Cuál es la serie Que más te gusta? A ver ¿Puedo entrar a hacerla? No No puedo entrar a hacerla Porque la tengo bloqueada Bueno Os va a salir una lista Con las series que tenemos Ahora mismo en el canal Y votáis la que más te gusta Votáis la que menos te gusta Y lo de contestar Esta pregunta Es una pregunta interesante Es una pregunta interesante La verdad Y me gustaría saber Vuestra opinión Y es Si queréis Muchas series Con pocos vídeos A la semana O preferís Pocas series Con varios vídeos A la semana De esa serie ¿A qué me refiero con esto? Pues si queréis 7 series Por ejemplo 7 series Y un vídeo a la semana De cada una de esas series O si por ejemplo Preferís 3 series Y que suba las series Pues dos veces por semana Habría una que la subiría Tres veces Para hacer 7 días Esa es la pregunta Básicamente Me gustaría saber Vuestra opinión Sobre este tema Y por eso He decidido ponerlo ahí Porque realmente Es que no se me ocurrieran Más acciones Que poner En total ¿Cuánto podéis sumar? Pues podéis sumar 9 puntos De las 3 acciones arriba Y después las preguntas Suman un punto cada una Así que son un total De 12 puntos 12 puntos Es el total Que podéis sumar No podéis sumar más No he podido poner Nada que fuese Diario La pregunta La podía poner diaria Pero Joder No vas a cambiar De opinión De un día para otro No tiene ningún sentido Y me habría gustado Poner diario Por ejemplo Que vieses un vídeo mío Pero no Es algo que no se puede hacer Que no te permite la web No te permite las nuevas políticas De YouTube Así que Bueno pues Se queda así 12 puntos Es el máximo Que podéis sumar En cuanto sumáis En cuanto suméis Esos 12 puntos Que ya ves Es una tontería Tardáis 5 minutos En hacerlo todo Y 5 minutos Tirando a mucho 5 minutos Y a lo mejor Te tienes que hacer una cuenta de Twitch Pero si no tienes que hacer Una cuenta de Twitch Ni una cuenta de Twitter Ni nada 3 minutos Lo tienes todo Acabadísimo Así que Nada Esta es la competición Y una cosa muy importante Que tengo que deciros Es que Al no tener Esto Esto se puede Se puede pagar Para que Para hacer competiciones mejores Vale Yo no he pagado honduro Evidentemente Tengo Un solo Lo que es gratuito Desde la página Y solo te deja de poner 10 ganadores Entonces claro Esto es un problema Si solo me deja poner 10 ganadores Y como mínimo Va a hacer falta 18 en principio Pues es un problema Que es lo que he hecho Vamos a hacer 3 competiciones Vale Son exactamente iguales De hecho desde aquí Bueno No las tengo por aquí preparadas Pero bueno Son las 3 exactamente iguales SDSPEC 3-1 SDSPEC 3-2 SDSPEC 3-3 Las acciones Son exactamente Las mismas Es todo igual Pero son 3 competiciones Diferentes Entonces Mi recomendación Que participéis En las 3 competiciones Y que hagáis Todos los requisitos En las 3 competiciones Porque así Tendréis más posibilidades Por ejemplo Si hacéis lo de seguirme en Twitch En la segunda competición Por ejemplo Haced lo de seguirme en Twitch A la primera Cuando vayáis a la segunda A seguirme en Twitch Pues simplemente Tendréis que confirmar una cosa Tendréis que confirmar una cosa Y ya está Ya me seguís en Twitch No tenéis que volver a seguirme Es evidente ¿no? Entonces Bueno Pues tenéis esa posibilidad Tenéis las 3 competiciones Como digo Aclarar una cosa Y es que Voy a coger De la primera competición ¿Vale? Si por ejemplo Hacen falta 9 Pues de los 10 ganadores De la primera competición Cogeré a 9 Si hacen falta 15 Pues cogeré A los 10 ganadores De la primera Y a 5 de la segunda ¿Vale? Están las 3 competiciones Pero la primera Tiene más importancia Que la segunda Y la segunda No tiene más importancia Que la tercera Al menos Así es como lo voy a tomar yo Son exactamente iguales Las 3 Como digo Pero Si no queréis perder mucho el tiempo Pues hacéis la primera Y ya está Que queréis estar 100% Pues si hacéis las 3 Es probable que estéis al 100% Así que nada Esto es ya Suerte Esto es ya suerte Hacéis todas las entradas que podáis Todas las acciones Y bueno Pues deberéis tener suerte ¿Qué pasará con los ganadores? Pues como he dicho Las 3 competiciones Empiezan al mismo tiempo Y acaban al mismo tiempo Son exactamente iguales Son calcadas Una a la otra ¿Qué va a pasar con los ganadores? Pues aquí es donde entra el email Porque cuando ganéis Cogeré a los ganadores Y les mandaré un email Donde Les preguntaré Donde les preguntaré No Donde les enseñaré Les enviaré Un formulario Para que me dé las características De los jugadores El año pasado Tuvimos la serie Y eran todos los jugadores De estos predeterminados calvos ¿No? De estos que te pone el FIFA Cuando le vas a crear jugador Este año no Este año vamos a intentar Tener jugadores reales Con un peinado real Que sean diferentes Que uno sea alto O otro bajo Que tengan sus características Diferentes ¿Vale? Y para eso Os he hecho un formulario Que vamos a ver ahora Aquí tenéis el formulario ¿Vale? El formulario Solo lo enviaré a los ganadores ¿Vale? Así los ganadores Pues podréis entrar Y podréis rellenar esto Y ya con esta información Yo podré crear al jugador Dentro del FIFA Para la serie Vamos a ir viéndolo ¿Vale? Vamos a ir viéndolo todo Poco a poco Y ya está Os voy a enseñar A rellenar el formulario Porque habrá gente Que no sepa rellenarlo Os voy a enseñar A rellenar el formulario Lo primero de todo Poner vuestro email ¿Vale? Por si acaso Por si acaso Es importante que pongáis el email Yo os voy a mandar un email Yo voy a tener vuestro email Porque os habéis registrado En la competición Y todo eso Pero es importante Ponerlo otra vez No perdéis nada Y yo me aseguro De De que no hay Problemas Después el nombre Vale Vuestro nombre Aquí Detalles Detalles importantes En el tema Nombre y alias ¿Veis que el alias No lo he puesto como obligatorio? Los que tienen asterisco Son obligatorios ¿Vale? Los que no tienen asterisco No Pero los que tienen asterisco Son obligatorios Esto mira Vamos a ir rellenándolo ¿Vale? Y así A ver si consigo Escribir mi email Sé que está ahí Sé que está ahí Pero bueno Voy a escribirlo El nombre Vale Si yo pongo José Ángel Cano ¿Vale? Que es mi nombre Si yo pongo esto A mí Dentro del FIFA Se me va a ver como J.cano ¿Vale? Pero si yo en cambio Pongo de alias José Ángel A ver Si me puedo Mi nombre Dentro del FIFA Va a ser José Ángel ¿Vale? Es decir Luis Rodríguez Tú te llamas Luis Rodríguez Pero a ti te llaman Luis Pues tú te pones De nombre aquí Luis Rodríguez Y dentro del juego Se te va a ver L.Rodríguez Pero si tú quieres Que dentro del juego Se te vea como Luis Simplemente Luis A secas Pues te pones Alias Luis ¿Vale? Que yo no quiero alias Que yo quiero que se vea J.cano Pues a mí se me va a ver J.cano ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo Creo que sí Creo que es bastante simple Si no pones alias Lo que te hace el juego Es ponerte el nombre Un punto Y el apellido Y si te pones alias Pues lo que se te ve de nombre Es el alias Por eso Tenéis la posibilidad La posibilidad de poner Un alias O no Yo sí voy a poner un alias Prefiero que se vea En el juego Como José Ángel Que como J.cano ¿Vale? Creo que es fácil Creo que es sencillo Espero que se haya entendido País Bueno aquí vuestro país Vuestra nacionalidad España en mi caso Aquí posición ¿Vale? Tenemos tres posibilidades ¿Vale? Vamos a tener No es que vayamos a tener Tres posiciones Sino que por ejemplo El ganador número uno Si el ganador número uno Pide jugar de portero Y el ganador número dos Pone de posición uno También portero Pues vamos a intentar Cogerle la posición dos Que entiendo que va a ser Diferente Poner posiciones diferentes Si hay alguno que se hace El gracioso Y pone tres veces Delantero centro Y el delantero centro Está ocupado Pues el gracioso igual Se queda afuera Así que no hagáis tonterías No hagáis la gracia Y si queréis tres posiciones Pues ponéis tres posiciones Mi posición Portero Segunda posición Voy a poner delantero centro Y tercera posición Yo creo que voy a poner Medio centro defensivo ¿Vale? Vamos a jugar con el 4-3-3 contención Con el que jugamos siempre En modo carrera Es decir Portero Lateral derecho Dos defensas centrales Lateral izquierdo Medio centro defensivo Dos medio centros Extremo derecho Delantero centro Y extremo izquierdo ¿Vale? Rellenamos aquí Las tres posiciones ¿Vale? Por si acaso Esto siempre por si acaso Poned tres posiciones diferentes Y ya está Las posiciones en las que queréis jugar Y en el orden En el que las preferís Pierna buena Tenemos dos opciones Evidentemente Derecha o izquierda Vamos a ver Fecha de nacimiento Pues esto es muy fácil 3-12-1998 ¿Vale? Esta es mi fecha de nacimiento Prefiero que pongáis Fecha de nacimiento Porque dentro de lo que es el FIFA Te lo pone así Te pide año de nacimiento Mese de nacimiento Y día de nacimiento No tenéis por qué poner Yo no he dicho nada de esto Pero bueno No tenéis por qué darme Vuestra información real Aquí ya cada uno es libre Pero bueno Yo voy a crear un jugador Que me digáis vosotros Espero que sea Un jugador Bueno que seáis vosotros Sin más Y si no pues nada No hay ningún problema En que me deis una información Que no sea del todo real Sin más Altura y peso Aquí también Bueno ponéis 1-82 Y ponéis un guión O ponéis una coma Ponéis algo O ponéis un espacio Simplemente Y ponéis esto ¿Vale? Altura y peso Yo acabo de poner La mía real No sé cuánto Le pondré al jugador La verdad Eh... Color de piel Vale Color de piel Va de más que el olor Más oscuro 1-7 ¿Vale? Más o menos Os imagináis En el FIFA Y ya está Eh... No Realmente lo que vamos a hacer aquí Es pegar un corte ¿Vale? Porque os quiero enseñar ahora Os voy a enseñar La lista de peinados ¿Vale? Para todo el que no tenga el FIFA Y me quiere decir Un peinado en específico Os voy a enseñar el tema De vello facial El color de piel También lo enseñaré seguramente Y... Bueno pues enseñaré Lo que podéis editar ¿Vale? Lo que podéis editar vosotros O... Bueno A ver Lo que podéis editar No No me estoy explicando bien Os enseñaré Todas las posibilidades Que tenéis Para elegir Para vuestro jugador Por cierto Se me ha olvidado decir Que esto no es obligatorio Nada de esto ¿Vale? He puesto obligatorio Hasta la fecha de nacimiento A partir de aquí Todo esto es algo secundario Me gustaría que lo completaseis Sí Es obligatorio No Podéis completarlo O no Estamos hablando del tema Del color de piel Ahora os voy a enseñar Todo esto ahora Dentro del juego ¿Vale? Estamos hablando de Bueno Altura y peso Color de piel Peinado Bello facial Color de pelo Color de ojos Botas Cinta de tobillos Cintura Ajuste de equipación ¿Qué es cintura? Ah bueno Por fuera o por dentro La camiseta Bueno Cintura de ajuste de equipación La manga Los guantes Muñeca Todo esto son ya Cosas que No son importantes No son relevantes Pero son cosas que Hacen quedar bien a un jugador Hace que cada jugador Sea único Y hace que a la hora De jugar los partidos Pues los jugadores Se vean diferentes Y molen mucho más Así que bueno Me gustaría que completaseis Esto también No es obligatorio Pero molaría bastante Ahora supongo Que os pondré un vídeo Enseñándoos Todas las posibilidades Que hay Para Para todo lo que he puesto aquí ¡Suscríbete! 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 Bueno, después de ver el vídeo O el que tenga el FIFA lo puede hacer En su casa, ¿no? O se puede poner a mirar Como le gustaría al jugador y ponerlo Pues bueno, yo rellano el mío, ¿vale? Para que lo veáis así como ejemplo Por ejemplo, color de piel, después he puesto el Número 2, ¿vale? Creo que sí Creo que no soy una persona con piel Demasiado, demasiado oscura Después he peinado He puesto uno que se llama corto, exactamente Dentro del peinado hay Varias categorías, ¿no? Corto, muy corto El medio, largo Pues dentro de la categoría corto hay uno que se Llama exactamente corto y es el que Tengo yo en clubes pro, por ejemplo, ¿no? Con mi jugador Después medio facial, barba descuidada Color de pelo castaño Creo que mi color es más Castaño que negro Intenso Tenemos después el color de ojo marrón Tengo ojos marrones, sin más Las botas, pues bueno, he puesto esta Nike, Hypervenom, Phantom Elite, DF Bueno, pues esas son las primeras que he encontrado La verdad, tampoco me he puesto a mirar muchísimo Cinta de tobillas, por ejemplo Aquí, si queréis cinta de tobillos Poned el color Vale, yo he puesto que no Yo no quiero cinta de tobillos Pero si alguien de vosotros quiere Pues que ponga Puede poner sí y el color O puede poner el color directamente Si pone el color directamente Entiendo que sí las quiere Así que nada, yo he puesto que no Pero el que quiera Que ponga el color O que ponga que sí y el color O lo que sea Cintura, tenemos dos posibilidades Que es por fuera o por dentro Por fuera lo he puesto yo Equipación normal ajustada He puesto ajustada La manga He puesto camiseta interior Vale Yo creo que sí Yo creo que no está nada mal El tema guantes Lo mismo que con la cinta de tobillos Yo he puesto que no Pero si vosotros queréis guantes Pues lo ponéis Ponéis guantes Podéis poner sí y el color O podéis poner directamente el color Muñeca izquierda Pues lo mismo Yo he puesto que no Podéis poner que sí Y muñeca derecha He puesto que sí Una muñequera negra Vale Y después lo último ya Altura de medias Baja normal o alta Con todo esto completado Podéis darle a enviar Y con esto ya Tendríamos la respuesta Del formulario No enviéis otra respuesta No me seáis tontos Vale Con una bada de sobra Con una bada de sobra Vale No vais a tener más posibilidades Por mandarlo más veces Si yo os mando el email Con el formulario Es que estáis en el equipo Al 100% Así que no No empecéis a mandar esto 20 veces Porque no El formulario como digo Solo lo tendréis Las personas que Que vayáis a estar en la serie Al 100% Y nada más Es aquí Desearos mucha suelta a todos Tenéis esas posibilidades De participar Tenéis las 3 competiciones Vuelvo a recordar Son 3 competiciones Prioritaria la primera Pero No No descuidéis las otras Porque igual Los que ganen En la segunda y la tercera Podrían llegar a participar En un equipo filial Si veo 100 likes Así 100 likes Creo que es una buena cifra Si llegamos a 100 likes En este vídeo Habrá equipo filial Y todos los que ganen En el sorteo Y no estén en el equipo Estarán en el equipo filial Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Mucha suerte a todos En este sorteo Competición Lo que sea Me gustaría que rellenaseis El tema de la personalización Del jugador Podéis traer un ojo Supongo que os habré puesto un vídeo Espero que no demasiado largo Con eso Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!